Un grupo de los trabajadores de los despedidos de AFSCA después de la intervención y de que se constituyó el ENACOM, se inició un amparo por discriminación laboral porque en todos los casos se los echa, se los despide, porque son trabajadores que aportaban al partido de Ede, digamos, de Martín Sabatella. Lo que nosotros planteamos en el amparo judicial es que se trata de trabajadores todos que cumplían tareas perfectamente en cada una de las áreas, que trabajaban, que no se constató ni siquiera, ni siquiera se pudo llegar a constatar qué tareas hacían porque después de la intervención se decretaron azuetos, inmediatamente después se despidió a los trabajadores, con lo cual las autoridades impuestas en el organismo ni siquiera tuvieron la posibilidad de evaluar, digamos, si trabajaban, en qué trabajaban, cuál era la aptitud para el trabajo. Se los despidió por ser, como lo dijeron los funcionarios del gobierno nacional, militantes políticos. Entonces lo que nosotros planteamos judicialmente en el fuero del trabajo es que ser militante político es un derecho y una garantía de la Constitución Nacional. No sólo que no es algo malo, sino que es algo que la Constitución promueve, digamos. Mientras más militantes políticos haya, mejor va a ser la democracia y no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución Argentina. El fallo nos hizo lugar, el viernes pasado se notificó acá a la AFCA y a la ENACOM de que tienen, en una medida cautelar, digamos, todavía no está resuelto el fondo, la obligación de reinstalar en sus puestos de trabajo, en este caso son nueve trabajadores, es una primera tanda, a los nueve trabajadores despedidos acreditando verosimilitud en el hecho de la discriminación por persecución política, digamos, por motivos políticos, obviamente diciendo que eso es inconstitucional. Entonces tiene que reinstalar a los trabajadores, por supuesto, volver a pagarles su salario, que también eso es muy importante, porque son trabajadores que dependen de su salario mensual. Hasta tanto se resuelve el fondo de la cuestión que se va a tramitar por la vía sumarísima, es un amparo. Doctor, ¿los aportes eran voluntarios, estaban obligados? Por supuesto, voluntarios, esto ya lo viene diciendo todos los trabajadores, nos hemos expresado constantemente, son aportes voluntarios, están contemplados en la ley de financiamiento de partidos políticos, están avalados por la Constitución Argentina, por lo que decía recién. Nos atendió telefónicamente el director de personal, el doctor Martínez, nos dijo que ellos se habían notificado fiacientemente el viernes de la orden de reinstalación de los puestos de trabajo, pero que tenían que verificar el listado de las personas que habían despedido de forma absolutamente dilatoria y, por lo tanto, iban a hacer una presentación en el juzgado a ver cuáles eran los trabajadores que tenían que reincorporar, cuando ellos saben perfectamente a quiénes han despedido y cuál es la orden de reinstalación. De hecho, el expediente está a la vista, yo ayer en la Cámara Laboral de Trabajo fui y pude verificar el expediente y mirar el expediente y tampoco nos aseguraron que lo van a reincorporar, o sea, que nos dijeron que ellos van a esperar estos cinco días a ver cuál va a ser la medida que van a tomar. Ahora, ellos ya desde el primer día tienen la obligación de reinstalarlos en el puesto de trabajo. Tengan en cuenta que son trabajadores, que no perciben el salario, que el salario es un crédito alimentario, que todos tienen familias y que ya tienen la orden de ser reinstalados y no nos quieren atender, no nos dejaron entrar, dijeron que a los abogados no podemos entrar y los trabajadores tampoco.